En todo momento el rey Felipe aboga por los valores tradicionales y familiares para comunicarse ante la opinión pública, quienes hace unos días escucharon tal vez el mensaje navideño más importante de su reinado. Sin embargo dichas palabras podrían verse opacadas con el reciente reporte sobre Doña Sofía. Si hay algo a lo que el jefe de estado se siente arraigado es a las costumbres españolas, después de todo es el primer rey constitucional y muestra orgullo de esto en todo momento. El rey Felipe no cree esas palabras sobre su madre. Pero su madre aparentemente se siente contrariada con la sociedad ibérica o al menos así lo indicó la periodista Pilar Eire, quien fue invitada en el programa, Deluxe, en donde no se mordió la lengua. Ella en el fondo desprecia a los españoles y desde el principio siempre ha sentido una profunda aversión por los españoles. Acusan a la madre del rey Felipe de ser anti-española. Esas fueron las declaraciones de la escritora a que dejaron sin palabras a todos los espectadores quienes jamás se imaginaron esa descripción de la madre del rey de España. Por si fuera poco, Eire señaló a doña Sofía de ser indiferente con sus hijas pues solo tenía ojitos para el marido de la reina Leticia y nadie más. Según la periodista, doña Sofía solo tuvo ojos para el rey Felipe. Hay que recordar que la mamá del rey Felipe proviene de la monarquía de Grecia y su futuro la iba a obligar a reclamar la corona Helena e iniciar una vida en su país, sin embargo apareció el emérito en escena y todo cambió drásticamente. Los medios españoles han recordado que los primeros años de la recién esposa del sucesor de Franco no fueron fáciles y la sociedad prácticamente le dio la espalda a una princesa extranjera, lo que habría marcado su opinión sobre la nación, y esto sin duda entristecería al actual monarca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.